Para también, desde otro ángulo que nos ayude a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y cuáles son los paradigmas que valen la pena sostener, vamos a anunciar, tenemos ya contacto a Alejandra López, quien es titular del Salud Seccional Capital Federal. Buenas tardes, Alejandra. Hola, María, buenas tardes, ¿cómo estás? Estaba escuchando al colega anterior y comparto lo que estaba sosteniendo absolutamente. Muchas gracias. Sí, y nos interesa mucho conversar con vos. Vamos a hacer una pequeña presentación. Vos sos la titular del SADOC, que es el Secretario de Educación Pública de Gestión Privada, ¿verdad? Estoy diciéndolo bien. Yo soy la Secretaria General de la Seccional Capital Federal del SADOC, que es el Sindicato Argentino de Docentes Privados, y soy la Secretaria de Cultura actualmente en esta gestión a nivel nacional. Y Ale, conversando con vos, me acuerdo que con mucho orgullo me decías que Eva Perón es madrina del Sindicato de Docentes Privados. Sí, nosotros, bueno, nosotros, para los militantes, para el campo nacional popular, para los peronistas, Eva Perón es nuestra maestra del grupo de avanzador. Gracias a Eva Perón, gracias a Eva Perón, nosotros tenemos el Estatuto del Docente Privado. Allá hace tiempo fue la que nos habilitó y concedió en aquel momento la posibilidad que al día de hoy sigue vigente. más allá de las actualizaciones que uno tenga que hacerles, ¿no? Pero es gracias a Eva Perón. Gracias a Eva Perón. Y gracias a Eva Perón entiendo que un 14 de enero del año 1947, bueno, se crea este sindicato, que es de escuelas públicas, pero de gestión privada. Y esto es un dato importante para tener en cuenta, porque nosotros estamos en defensa de la escuela pública, que puede ser de gestión privada o de gestión pública. Tal cual, yo diría exactamente, fue en el año, a ver, fines del 47, principios del 48, más o menos, es cuando en realidad se produce en nuestra organización sindical, Eva Perón impulsa y milita esta sanción de la ley 13.047 y por eso para nosotros Evita es reconocida como la madrina del Sador, ¿no? Y a partir de eso comienza la historia, parte de nuestra historia, ¿no? Porque eso permite también un plan en aquel momento alrededor del 48, fines del 48, 49, para poder equiparar los sueldos, los salarios de las docentes y los docentes particulares que en aquel momento y se elabora un proyecto de reforma de nuestros aspectos, ¿no? Es fue importantísimo. Alejandro, para ir un poquito más a lo que ha sucedido hace pocos días, el jueves pasado, el Sador junto con UTE, Ademus y entiendo que otros gremios discusieron un paro en las escuelas porteñas. ¿Por qué no le contaste a nuestra audiencia el motivo, las razones del paro docente? Bueno, este paro que se realizó el jueves, cuatro gremios del sector educativo de la ciudad convocamos a esta medida de acción directa, UTE, Ademis, Camil y nosotros. ¿Por qué? Porque días anteriores, ustedes habrán escuchado, nos sorprenden a través de los medios, la modificación unilateral en consulta del Ministerio de Educación en mano de Soledad Acuña en modificación del calendario escolar 2023, en trasladar el feriado nacional que es el que se produjo en el momento que se declara el feriado nacional ante el tentado de Cristina, lo traslada a un sábado y anuncia claramente a través de una resolución que después se hace la resolución, nosotros tenemos las jornadas de capacitación docente que se llaman EMI, son espacios de mejoras institucionales, son cinco al año que son los únicos momentos de trabajo colectivo en el cuerpo docente que nos permite repensar nuestras prácticas, repensar la escuela y que en realidad hay una planificación y resuelve cuestiones pedagógicas que hace a esa institución. ¿Qué se resuelve a través de esta resolución en consulta donde no somos convocados y se decide unilateralmente que cinco de estas jornadas que hacen al año electivo, tres de ellas pasen a los sábados? Con lo cual, de alguna manera, con lo cual no, realmente altera y avasalla los derechos laborales porque estas jornadas de capacitación son en servicio y dentro de nuestro horario de trabajo. Este fue el motivo puntual de este paro, uno de los motivos, porque a esto yo le puedo sumar más motivos que vienen con una pluralidad. Por ejemplo, estamos pidiendo la reapertura, ¿sí?, de la mesa de condiciones laborales y salariales. ¿Por qué? Porque está anunciada la canasta básica en 111 mil pesos y el salario del maestro de grado, que es un salario testigo, hoy están rondando en 77 mil pesos. Más allá de los problemas de infraestructura, problemas de servicios de alimentación y todo lo que los gremios de gestión estatal vienen denunciando que pasan en las escuelas públicas de gestión estatal. Todo esto llevó a una medida de acción directa, que fue el paro. ¿Qué pasó específicamente en los bucentes privados? Porque vos sabés que la relación es privada, con lo cual su empleador es la entidad propietaria. ¿Se escucha bien lo que estoy contando o es muy largo? Perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, nuestra relación es privada, el empleador, el patrón es la entidad propietaria, pero esto ha venido acumulando desde, no es de ahora, sino yo te diría desde la pandemia a la fecha, y esto va increyendo mucho malestar docente en la docencia privada, mucha indignación. ¿Por qué? Porque aparece por los medios una resolución que nos afecta, obviamente, afecta a toda la educación, porque la educación es una, es pública, es una, pero con dos gestiones. Y aparte, porque en realidad va construyendo a través de un marketing político, construyen en la sociedad un sentido donde a la docencia nos pone como blanco de críticas, estigmatizaciones, está menoscabando la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mediante descalificativo, nos están, sí, desprestigiando, y en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros estamos percibiendo dentro de la docencia ser un campo, el sector educativo, un campo de disputa electoral. Por otro lado, lo que más se propicia con este marketing político, con este montaje comunicacional que utiliza el gobierno de la ciudad, el arretismo y la ministra de Educación, es propiciar la fragmentación con la comunidad educativa, con los padres y los alumnos. Intentan propiciar, bueno, frente a todo esto y un cimán de cosas que vienen sucediendo de la pandemia a la fecha, dijimos basta de avasallamiento a los derechos de los trabajadores docentes. Alejandra, tenemos una cantidad de reclamos sobre lo que es la gestión de Soledad Acuña en la ciudad de Buenos Aires, pero nos acaba de llegar un audio que envía Raquel Papalardo, que fue la rectora del Mariano Acosta, que nos cuenta lo que ha sucedido con los estudiantes, que es otro ángulo, ¿no? Además de los trabajadores, los estudiantes vienen padeciendo los efectos de este Ministerio de Soledad Acuña. Si permitís, escuchamos un minuto ese audio. Hola Marcela, buen día. Bueno, como ves, ahí te he mandado las demandas de los estudiantes y de las y les estudiantes. Ellos han decidido tomar la escuela por viandas, pésimas por falta de comedor, por las pasantías laborales que son un horror porque no responden a los intereses de los estudiantes, pierden horas de estudio porque se superponen con las cátedras teóricas y en realidad evidentemente forman estudiantes para el mercado, soldaditos para el mercado y la educación como se ve es puro marketing. Durante la noche, con presencia de los directivos, esto es lo que sé por los audios de los padres, por familias y obviamente los estudiantes, alguien ingresa y corta la luz, o sea, la luz central de toda la institución educativa y deja sin luz a toda la escuela, no recuerdo, aproximadamente serían las 23 horas, hasta hoy en la mañana en que viene alguien de la empresa de mantenimiento y repara, es decir, que nadie pensó en estos chicos que estaban prácticamente a la intemperie, tuvieron que salir a la entrada porque no se veía nada dentro de la escuela y quedaron todos en el hall de entrada. Bueno, un verdadero desastre podría haber ocurrido sin que a nadie del ministerio les importe absolutamente nada porque en realidad la reacción que generan los estudiantes tiene que ver con las acciones que desarrolla el ministerio de Acuña que yo digo es la tragedia educativa. Un abrazo. Escuchábamos recién la voz de Raquel Papalardo que le decimos a la audiencia Raquel fue la rectora de la escuela Adriano Acosta que por alguna posición de ella cercana a los reclamos de los alumnos bueno, fue rápidamente jubilada en el año 2017. Marcela, totalmente de acuerdo con lo que se expresa vos sabés que en los medios de Twitter y en el montaje comunicacional porque es eso lo que puedo decir sostienen y nos acusan nos acusan al sector educativo y yo ahí sumo también a los estudiantes los que defendemos nos acusan de defender la educación y me dicen que dejamos a los pibes sin clase dicen que nosotros sostenemos y alimentamos la tragedia educativa un Twitter de la vez pasada totalmente de acuerdo con lo que ha hablado la directora ¿no? ¿Quién sostiene la tragedia educativa año tras año? ¿Quién sostiene esta tragedia educativa si no es este proyecto político y lo digo proyecto de políticos que lleva a cabo Soledad Ucudia? ¿Por qué lo digo? Fíjate que lo que ha hecho por los estudiantes ¿Cómo los dejó? Digo, sin luz hubiese podido aparecer pasar una tragedia hay una disociación total entre la realidad que vivimos los alumnos, los docentes todos los compañeros y compañeras en la tarea diaria y lo que transmiten en las redes de comunicación hay una disociación total que yo digo, bueno más allá que disociación a veces niegan la realidad enmascaran y encubren a través de este montaje comunicacional por marketing no nos queda otro porque hay un objetivo que nos llevan a la confrontación y hay un único objetivo implícito por debajo que es no aceptar un cuerpo docente organizado no aceptar centros de estudiantes organizados peleando por su propio espacio y las mejoras dentro de su institución todo lo que es colectivo y organizado es lo que intentan anular Alexandra mi compañero Alejandro Daniel quiere hacerte una pregunta Sí Hola, sí, ¿cómo estás? Es breve todos sabemos que los docentes además de su trabajo ante el aula lo que se ve todos los días o cuando se reunen con los padres tienen una cantidad de tareas que son no visibles que son preparar las clases preparar el material hacer las programaciones temáticas y rendir digamos informes hay una cantidad de corregir exámenes hay una cantidad de temas que no se ven del docente y el docente trabaja más horas de las que son presenciales en la institución educativa ahora en cualquier gremio si uno le dijera a los trabajadores que tienen que unir un sábado o un domingo les tiene que pagar horas extras digamos por la ley de control del trabajo es así sabemos que los docentes tienen estratos diferentes pero a ustedes les ofrecieron algún digamos reconocimiento económico porque ya que hacen tanto fuera de lo que se ve encima les piden más ¿no? un sábado ¿les ofrecieron algún reconocimiento económico? vos te estás refiriendo hay una sobrecarga laboral y esas horas de trabajo que son de corrección de planificación de pensar hoy esa esa sobrecarga en los salarios que percibe nosotros como profesionales de la educación no están reconocidos y tener en cuenta algo lo que te voy a decir esta ciudad es una para no decir que es la ciudad más rica del país ¿sí? y si uno tiene en cuenta cómo fue desde aproximadamente 2007 para ponerlo así a la fecha reduciéndose el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires la merma que hay y el poco esfuerzo que hace la ciudad en el porcentaje total del presupuesto ahí te das cuenta por eso es que hay que correr el velo te das cuenta que la educación para ello no es una prioridad no es una prioridad si hay sobrecarga de trabajo tal cual como lo vos decís y bueno y es no se trata que esa jornada no se trata que esa jornada de capacitación se pague solo que se pague se trata de que vulneran nuestro derecho histórico que nuestra jornada laboral es de lunes a viernes y que la capacitación es dentro del horario escolar aparte intentando pasarla a los sábados ¿sí? no solamente que no se ve que los sábados ya de hecho trabajamos sino que el sector en su mayoría el 80% el sector está ejercido por mujeres que a su vez al día de la fecha somos también aún teniendo las responsabilidades familiares compartidas las que nos ocupamos cotidianamente de los espacios que hacen al cuidado de la vida familiar ¿no? Alejandra lamentablemente ya tenemos que ir entregando este este segmento muy muy importante todo lo que nos venís relatando y me quedo con una frase ¿no? para la reta y tolerada cuña la educación entonces no es prioridad no, no es prioridad no es prioridad no es prioridad hay que que tenemos que organizarnos para poder que la sociedad en su conjunto vea que no está la educación puesta en el centro de la escena y que no va a existir posibilidad de educar en pleno sentido de la palabra en sentido pleno que no hay futuro en el que podamos en el que nos podamos representar no hay un futuro posible si no se integra realmente a la comunidad educativa en un modelo de institución y de país inclusivo con maestros y profesores en el centro de la escena y esto el gobierno de Soledad Acuña es inviable al día de la fecha bueno te agradecemos Alejandra nuevamente y esperamos pronto volver a tomar contacto con vos para bueno tener más y mejores noticias ya que están en lucha y seguramente van a conseguir los objetivos les no lo al no as